Pues ahora sí que estamos llegando al final de programa, antes vamos a ver un reportaje que les va a interesar y por qué les va a interesar, porque bueno, saben ustedes que aquí hablamos mucho de llevar una vida saludable tanto por dentro como por fuera, sobre todo el buen comer, hacer ejercicio, pero bueno, vamos a hablar de estética, porque también es importante, porque hagamos deporte vamos a tener una piel por ejemplo o una estética inmejorable, es importante complementarlo todo, para ello nos vamos a ir hasta el centro spa urbano Abundance y allí nos van a explicar en qué consiste uno de los mejores tratamientos de termoterapia, se llama termoterapia Laurier y bueno, lo van a ver ustedes con todo lujo de detalles, la forma de cuidar la piel para que cuando llegue el verano estemos con una piel totalmente sana para poder exponerla al sol y que seamos la envidia del paseo marítimo, quieren verlo, vamos a verlo, adelante. Hola, otra vez más, nos encontramos en el spa Abundance y pues también nos vamos a presentar otro tratamiento que podemos hacer después del verano de, bueno, pues con las tapitas y demás, haber cogido esos fríos de más en las zonas que no queremos, cómo trabajarlo para que de esa manera no se vaya quedando ahí esa grasa localizada y que de año en año, pues oye, nos haga que no nos queramos y nos veamos esas zonas más problemáticas, peores. ¿Con qué vamos a trabajar? Es un infrarrojo que primero lleva aplicado un producto antes de aplicar el mono, lleva un producto que es, en este caso, hay varios, pero vamos a poner un anticerulítico para esa piel de naranja y después seguidamente aplicamos lo que es este mono que lleva un trabajo específico y nos va a hacer que sea mucho más efectivo ahora el tratamiento y el producto que hemos aplicado. Como vemos, lo estamos aplicando en las zonas más problemáticas que suelen ser las caderas, los muslos, todo lo que es cuando tenemos en toda la zona piel de naranja. Sí también nos interesa mucho la zona de aquí de los tobillos porque también nos va a hacer que drene líquido y eliminemos toxinas y por eso también tenemos que trabajar esa zona ahí a nivel de lo que es bombeo. Podemos ponerlo en brazos, en todas las zonas donde tengamos ese problema. El infrarrojo lo que va a hacer que en este caso penetra tres milímetros a nivel de piel para poder ir a donde está la grasa localizada, destruir y luego después la vamos a eliminar con producto drenante y demás, que es el que después montaremos el protocolo en base a lo que cada cliente un poquito necesite, los kilos que necesite perder y las zonas en las cuales queramos hacer un trabajo de moldear, de eliminar. Entonces nos vamos a ir a trabajar primero que nada todo lo que está acumulado con el infrarrojo que nos rompa bien y después sacamos. Y ya en este caso vamos a ir viendo una mayor reducción del volumen, retención de líquidos y también siempre una mejora de la circulación. ¿Por qué motivo? Porque en este caso el calor también nos hace que tengamos más pesade de piernas, el verano hace calor, bebemos mucho más, no eliminamos los líquidos que deberíamos, entonces pues se van acumulando. Entonces en este caso también nos va a hacer esa retención de líquidos que disminuya. Es esta máquina que tenemos aquí, ¿no? Eso es, es esta máquina, tiene distintos programas, podemos tratar desde lo que es la retención, celulitis, adelgazamiento, todo tipo de problema. También lleva una tensión dependiendo de cómo es la grasa, si es más antigua o menos, trabajaremos una densidad u otra para poder trabajar a otro nivel más profundo. Bueno, pues ya tenemos todo lo que es el cliente, las zonas que le vamos a tratar. Ahora mismo vamos a programar la máquina dependiendo de su problema y la vamos a dejar 45 minutos que actúe pues haciendo esa acción de romper lo que es nódulo graso y que a la par también pues podamos trabajar en todas las zonas donde queramos perder ese volumen y esa grasa localizada. Ponemos personalizada la máquina, cada persona es distinta y cada grasa es también diferente, no es lo mismo la que lleva años que la que no se está acumulando. En este caso 45 minutos y ya después podemos combinarlo con presoterapia en otras sesiones que podamos hacer en el centro y por supuesto es muy importante en casa que ella pues le demos unas pautas tanto alimenticias como de cuidado para que esto que hemos hecho pues no vuelva otra vez a producirse. Es del deporte hasta la alimentación e inclusive también pues ella un poquito de ejercicio que va a hacer que mantengamos un poquito de verano en verano el cuerpo más o menos en su estado que nos gusta. En definitiva que cuidemos el cuerpo ¿no Mónica? Sí porque en el fondo es más el mantenimiento que después el decir quiero hacer esto para ya ¿no? Es mucho más importante, los tratamientos dan mucho mejor resultado cuando vamos manteniéndolo cada mes y encima es menos esfuerzo yo pienso que sí que es importante el invierno va a estar no tardando mucho ya estamos en otoño luego veremos que bueno con la ropa no se ve tanto pero sí que después cuando nos la quitamos no tenemos no nos hemos preocupado no hemos puesto remedio y después cuesta más trabajo entonces ahora es el momento de prevención con esto va a hacer que lleguemos a la próxima primavera pues sin esos kilos de más que es lo que nos interesa. Muy bien pues muchísimas gracias. Pues a vosotros y aquí estamos para cualquier consulta diagnóstico también gratuito. Bueno no lo dejen para el último día no dejen para cuando estemos en el mes de mayo junio ir a un centro de belleza estética o un centro a un spa como en este caso para poner el cuerpo en condiciones es un trabajo de todo el año si hay que hacerlo desde ya hasta que bueno queramos exponer nuestro cuerpo cuerpo al sol oa cualquier otro ambiente centro spa urbano abundancia y entre otros este tratamiento y nosotros nosotros con este tratamiento llegamos al final tratamos de volver mañana como siempre a la misma hora y por supuesto de hacerles la invitación a que nos acompañen mañana volvemos siempre saben que es a las 6 de la tarde en riguroso directo las 7 y media pasados dos minutitos nos vamos marchamos que sean felices lo que queda de martes y mañana no me fallen hasta mañana bien bien ¡Gracias!